Sé que me vas a amar, lo estoy sintiendo con toda mi piel Desnuda tus sentimientos, muéstrame el modo yo te haré estar bien Enamorándome I wanna be your number one, solo sin nadie más Si tú serás mi loco amor, no te podré dejar No quiero perderte Yo sé que nunca me vas a hacer mal No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Yo sé que nunca me vas a hacer mal